Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al segundo tiempo. ¡Ay, quedó solo él y el arquero y la gloria, además! ¡Gol! 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 Y ahí sigue entusiasmado, sigue delante. Va cruzando la pelota. ¡Cruza! ¡Gol! ¡Qué pedazo de gol! Una volea que no se le olvidará jamás. Señores, ahí tenemos otra vez este centro que fue el comienzo de una gran culminación. Ya cuando venía esa pelota por alto, él ya sabía lo que iba a hacer. ¡Gol!